Música Hola pelotón y yutra Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Y tenemos un nuevo video y nos encontramos aquí en los cibres de Minecraft Para hallar una partida en Slytheraio en Minecraft Nos encontramos aquí en la versión 1.9 Tenéis el IP abajo en la descripción Y bueno, no es que directamente esto sea Slytheraio, ¿vale? Sino que estamos en un minijuego llamado Snake Que la verdad que se parece mucho, no, muchísimo Vamos a echar ya una partida, vamos a ver si tenemos suerte Y conseguimos ganar esta primera Me ha tocado el mapa de Navidad, Navidad Hoy es Navidad Soy la oveja rosita y a todos voy a ganar Sí, venga, vamos a ver que tal sale esta primera partida Y este minijuego prácticamente consiste en ir cogiendo slime por el suelo Para ir ganando lo que sería un poco de tamaño Y al final ir arrinconando a todo el mundo Madre mía, ahí he esquivado al señor de la oveja marrón No sé ni cómo, vale, vamos a ir pillando por ejemplo a esta señora Ahí está, perfecto, la acabamos de matar Y ahora ya que tenemos toda esta zona libre vamos a ir pillando slimes Luego más slimes y luego más slimes Para al fin pues arrinconar a este señor de color a su Venga, adiós compañero, creo que no se ha muerto Me ha hecho la cookie monkey Parece que sí, se ha acabado muriendo señor Vale, perfecto, ya solucamos cuatro personas Y una, la verdad que esto no es Slytheraio Porque no puedo darme la vuelta sobre mí mismo, ¿vale? No puedo hacer la liada esta Vale, perfecto, ha matado al señor rojo también O sea, no puedo atravesarme a mí mismo Pero de resto está bastante, bastante bien Por no decir que exactamente lo mismo Vale, vamos a intentar matar a ese señor de ahí ¡Pipan! Perfecto, venga, vamos, 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 vamos Ahí está, vamos a intentar ganar esta primera partida Y... ¡Giii! Vamos, ahí está, primera victoria Bueno platelitos, estamos aquí en la segunda partida Esta vez me ha tocado ser la oveja de color gris Vamos a ver si podemos ganarla La verdad es que os recomiendo muchísimo, ¿vale? Empezar lo que es grabando con F5, ¿vale? Porque creo que veis mucho mejor todo Y se hace mucho más épico también Si queréis tener la experiencia máxima de Listerayo Pues hacéis esto, ¿no? Pero es que si no, no vais a ver nada Eso es que estoy jugando con Quake Pro, ¿vale? También jugar con Quake Pro Porque tenéis más campo de visión Y aquí se va a liar, aquí se va a liar, aquí se va a liar ¡Uy, uy, 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 uy! Dios, al final todo el mundo ahí se ha salvado Vale, cuidado con la oveja amarilla La oveja amarilla, ¿vale? Vamos a intentar pillar ese bloque de Slay que está aquí Que nos va a dar un poquito más de comidilla Perfecto Venimos por el centro, más comidilla Vale, el señor azul este va a morir ¡Señor azul, adiós, compañero! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha hecho? Me ha traspasado, loco Vale, vale, perfecto Ahí está ¡Lol! ¿Y cómo se traspasa esta gente? O sea, what the fuck ¡Qué guapo, ¿no? Yo quiero hacer... ¿Cómo lo han hecho? Se nota que acaba de empezar a jugar esto Porque es que la gente se traspasa Y yo no sé cómo Será un kit o algo así Pero, madre mía, qué chetada, ¿no? Eso es lo que yo quiero para ganar la partida Vale, que a lo tonto, a lo tonto Ya solo quedamos dos personas Ojo con el señor azul Que los está matando absolutamente a todos Vamos a venir por aquí Vamos a venir por allá Pipa, 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 pipa ¡Uy! ¡Se ha salvado! ¡Muy buena, compañero! Vale, este señor Este señor parece bastante, bastante probazo, ¿eh? Vale, vale, perfecto Vamos a ir por aquí Se lo encerramos Y ahora cuidado Porque va a venir por el otro lado Y me la va a intentar liar Yo lo sé, tú lo sabes Todo el mundo lo sabe, compañero Vale, venimos por acá ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cómo está la cosa! Madre mía, qué partidaza, chaval Madre mía, me gusta, me gusta mucho Me gusta mucho Venimos por acá ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigi, tío! ¡Qué buena, mía! Me la he hecho muy bien, ¿eh? ¿Qué ha dado segundo? Pero este señor se merecía ganar la partida ¡Gigi! Pues nada, bladrillo Estamos aquí en la tercera partida Y, señores Me he comprado el kit ese Que estaba viendo la anterior partida Que decía Pero, what the fuck ¿Cómo hace la gente para... Dios, ahí se ha matado ¿Cómo hace la gente para traspasar Lo que serían las cosas de los demás Y no morirse? Pues bueno, se llama Super Snail, ¿vale? Ese kit Y lo que hace es que tiene dos usos Y cuando lo utiliza Pues eso te vuelve ahí como multicolor Y lo traspasa todo Y vale verga la vida Con lo cual, pues bueno Vamos a intentar guardarnos los superpoderes Para cuando estemos en apuros Y bueno, si lo usamos al final Para trolear a alguien Pues mejor que mejor, ¿vale? Últimamente está subiendo un poquito de lag En el servidor Como podéis ver ¡Vamos, señor! ¡Muérate de ahí! A ver si va como a cámara lenta Vale, no es que me vaya solo a mí a cámara lenta Sino que le va a todo el mundo Con lo cual hay que ir Con bastante, bastante cuidaditos Mira, esa señora me la quiere liar Pero por si las mosquies Ahí está ¡Ah! ¡Pringada! Ahí está La liada La liada, compañero La liada, compañero La... La señora oveja multicolor Te acaba de trolear Madre mía Ya solo quedamos tres personas Y está el mismo tío de antes Y no me gusta Porque me estoy arrinconando en un sitio Y este señor Como más rincone Me va a arrinconar bien arrinconado Y la arrinconada Me va a arrinconar En la arrinconada Sí Se me ha lobo ya demasiado Vale, vale Podemos, Ana Podemos, Ana Simplemente tenemos que dominar En el medio Vale, tenemos que Anticiparnos a todo el mundo Vale, solo queda el señor de azul Y luego quedo yo Vamos a intentar llegar Al sitio del señor azul Vale Y se la voy a liar Porque voy a venir por acá Voy a hacer esto Pimpam Vale, el tío me ha recortado Por dentro, creo Madre mía Que proazo de la vida Y ha ganado Ahí está GG La cabra multicolor Ha ganado La cabra no La oveja Más sin la oveja Pues nada, platanito Estamos aquí en la otra partita Y tal, nos encontramos Mamba Totalmente No vuelve la super snake Ahí que revienta a todo el mundo Vamos a ir con cuidado Compañero Vamos a intentar También esta partilla Y bueno, platanito Sigamos a 4.000 Exitos Vale, traeré más vídeos De Slicer Y o en Minecraft Cuidado ahí con Boba Fett Boba Fett A tomar por saco Boba Fett Vale, perfecto Recordemos que tengo ahí Dos super poderes Todavía para utilizar Que pueden servirse Pues para rinconar A la gente Como este señor Que no sé qué está haciendo Cuidado compañero Vale, me quiero Me quiero rinconar Pero cuidado Porque llega aquí La super oveja de la muerte Y te traspasa Chaval, vale Hemos gastado ya Un super poder Pero creo que nos va a servir Para seguir con nuestra aventura Aquí en esta partilla Vale, todavía queda un montón de gente Y va a cosas que me parece Bastante, bastante rara Cuidado con la oveja de color amarillo Que me quiere trolear Pero yo creo que En cualquier momento Se puede liar Takote, vale Y todo el mundo se puede morir Así que hay que estar Muy pendientes De los movimientos De los demás Y intentar anticiparnos Vale, cuidado, cuidado Cuidado Uy, uy, uy Ay, como no de la vuelta Señor Te ibas a morir Perfecto Mira, el señor rosa, tío No sé qué está haciendo con su vida Se acaba de morir el solo Vale, gracias señor rosa Por morirte Vale, solo queda el señor amarillo Y luego quedo yo Vamos señor amarillo Vamos señor amarillo Oh, ha usado el super poder Ha usado el super poder Pues ahora lo uso yo Y te mato Ja, ja, ja Ahí está Ahí está El tiburón se la llevó El tiburón Así que bueno Planetitos De verdad Espero que te hagas muchísimo Este vídeo de Sleas Ayo en Minecraft Tiense ¿Por qué? ¿Cómo lo has hecho? Pues bueno A ver, porque soy el fukinamo Jugando a Sleas Así que bueno Planetitos Si vamos a 4.000 requisitos Traer la siguiente parte De Sleas Espero que te hagas muchísimo Nos vemos dentro del servidor De Minecraft Tenéis LPA A la descripción 1.9 es premium Y hasta otra Chao, chao Suuuu Fui ¡Gracias!